Bueno, pues hemos estado aquí en el Salón del Manga de Barcelona, el domingo. Lico tiene que dar las entradas ya y está agotado de ir ya vinculando la que ha hecho a las 12 y media de la mañana. Y aquí está mi hijo, de Linc. ¿Cómo vas? ¿Te cuentas? ¿Te cuentas nada? ¿No? Bueno, pues esto es todo. Os dejo un vídeo de lo que ha sido el Salón y seguiré subiendo los vídeos más a menudo. ¡Gracias! 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 intended y no creo que en la , y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!